Cientos de miles de neoyorquinos se dieron cita anoche en el Bajo Manhattan para disfrutar del desfile de Halloween. Carrosas, vestimentas originales, música, bailes y mucho colorido fue el ingrediente de esta celebración. Desde la calle Barrick, Luis Gómez nos cuenta más de esta festividad. En un jazz boom neoyorquino, el desfile de espíritus, calaveras, muertos y entre muchos otros personajes espantosos, 50 mil caminantes tomaron la sexta avenida entre la calle Spring y la 16 para celebrar Halloween. ¡Hua! Algunos con mucha sangre. Mientras otros, al ritmo de barba mix, danzaban a la muerte electrónica. Imagínese, hasta dinosaurios revivieron para disfrutar. Mientras otros, cargando luces, iluminaban el más allá. Esta es la sexta vez que hago yo el desfile. Bueno, pero ya con un cuchillo en la cabeza como que ya da igual, ¿no? Sí, me duele la cabeza un poco hoy. El desfile de Halloween estuvo resguardado por docenas de policías e incluso Batman con todo en su batimóvil. Yo estoy ayudando a la policía de Nueva York. Y qué decir, presente, dijo el hombre araña, que así lanzaba imaginariamente sus telarañas. Mientras otros como Gatúbela se rebelaban contra Trump sin saber que él por ahí andaba. Trump nos dijo que él va a volver a hacer América grandioso. Le preguntamos que si estaba seguro, a lo que él respondió, más o menos. Otros marcharon en protesta, como este grupo mexicano, criticando el gobierno de ese país. Estoy representando la justicia que existe en México, porque por más que quiera hacer justicia, no se puede. Al fin y al cabo, lo mejor de todo es que con los 600 voluntarios, 53 bandas de música y miles de ensangrentados, todo fue representado en un evento que no dejó nada que lamentar. Luis Gómez, Noticias Univisión 41. Todavía me pregunto cuántos estarán tratando de quitarse el maquillaje en la mañana de hoy y de todos esos disfraces para llegar a sus trabajos. Y si muchos llegarán, Rafa. Para empezar. eltos, todos los tumibles y en contra en forehead mar Marzón, Ya, creo.